Lo cierto es que esta situación de emergencia que estamos viviendo como país pues ha dejado daños en sectores como educación, vivienda, agricultura y también sector salud. Hemos visto que estas aguas en posadas pues se están dañando en gran medida a grandes y a chicos. Por eso es que hoy vamos a conversar con la doctora Fabiola Quezada y es médico oftalmólogo de OftalmoSalud. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, esta situación también daña la vista y a veces pues hay cosas que nosotros dejamos de lado. Pero ¿cómo puede verse afectado también nuestra salud visual? Bueno, lo que sucede es que al haber estos huaycos hay un incremento de lo que es el polvo y la falta de agua. Entonces este polvo lleva consigo bacterias e incluso el mismo polvo te puede producir una reacción alérgica. Al haber falta de agua hay un incremento de la producción de bacterias no solamente en la piel por la falta de higiene que es el vehículo con el cual se transmiten las enfermedades. Las manos, ¿no? Y el mismo rostro. Si no hay agua, las personas para consumir es mucho menos probable que tengan para la higiene. Claro que sí. Bueno, justamente ya en Trujillo estábamos viendo esta situación del polvo que usted nos comenta, ¿no? Ya pasaron los huaycos, ya se secó y la polvadera que sale es enorme. Y claro, lo primero que pensamos es en las enfermedades respiratorias y en eso. Y dejemos un poco de lado el tema de la vista, pero es inevitable que también nos comiencen a picar los ojos, se irriten y traigan consigo pues también enfermedades. ¿Qué hacer entonces? La higiene es un tema muy importante en este caso. Es el tema fundamental. En todo caso, la higiene es fundamental y eso es el punto en el cual se debería atacar en la parte de salud. No solamente el agua para beber, sino darles agua que no sea pues embotellada, sino agua para el uso, para la higiene y el uso de, si se puede, lágrimas artificiales para remover los residuos de polvo que se pegan en la superficie del ojo, ¿no? Igual el uso de antialérgicos, porque los ojos son superficies también de epitelio que están expuestas en la mayor parte del tiempo y que necesitan estar húmedas. Si te das cuenta, el calor y el polvo hace que esto se pegue en esta superficie y proliferen mucho más las infecciones bacterianas. Ahora, si me coloco, por ejemplo, lentes de sol, ¿ayuda en algo o no necesariamente? Ayuda como un medio de protección, pero tendría que ser, para que no entre nada de polvo, tendría que ser los lentes de protección que cubren, como los de trabajo, ¿no? Para que cubra en todas las superficies. ¿Por sus laboratorios? Claro, cubrieran todas las superficies. Si no, es difícil de que evites el contacto con los ojos. Claro. Ahora, yéndonos a la situación, por ejemplo, de Piura, donde todavía el agua está empozada y es agua, pues, que también podría tener contacto con nuestros ojos. ¿Cuáles serían las consecuencias aquí? Claro. El agua que está empozada y que muchas veces esta agua está contaminada por bacterias y por residuos fecales, entonces estas infecciones son mucho más severas. Estas infecciones pueden producir conjuntivitis de tipo bacteriano y estas bacterias serán muy agresivas y producir lesiones de tipo ulcerosas, o sea, hacer lesiones en la superficie del ojo que lleguen a la perforación con la pérdida del globo ocular si es que no son tratadas. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que tenemos una infección en los ojos? Inicialmente vamos a tener picazón, vamos a tener un picazón y un enrojecimiento que puede iniciar como un proceso alérgico por el mismo polvo que está en la superficie. Al frotar vas a hacer pequeñas lesiones, abrasiones, ¿no? Y eso es una puerta de entrada para la bacteria. Luego se acompaña de secreción, que generalmente es de tipo amarillento, verdosa, si es bacteriana. Y esto produce ya molestias como los ojos pegados, incluso ya en los grados más severos, que te hablo de ulceración, dolor, intolerancia a la luz, ¿no? Ahora, entonces, si nos comienza a picar la vista, si nos comienza a picar los ojos, que es, digamos, como el primer síntoma, lo primero que tenemos que dejar de hacer es tocarnos los ojos. Tocarnos los ojos. Frotarnos, eso totalmente descartado. Sí, sí, totalmente descartado. ¿Sería lo más apropiado en ese caso, lavar las manos y con las manos...? Lavar las manos y lavar la cara. Lavar las manos, lavar la cara y evitar el frotamiento de los ojos si es que se tiene al alcance. Lo que pasa es que estas medicinas no están muy al alcance de las personas, ¿no? Usar un antihistamínico en gotas, porque la dosis, si lo usas vía oral, tendría que ser muy alta para que llegue el efecto a la superficie del ojo. Entonces, hay antihistamínicos en gotas que incluso hay algún tipo de medicamento, como la patadina, que lo puedes usar una sola vez al día y te cubre el efecto antihistamínico 24 horas. Claro, lo cierto es que si no contamos con esas medicinas, a veces ni siquiera contamos con agua. Hay lugares en los que ni siquiera hay agua potable. Entonces, la situación se vuelve aún más complicada, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en esos casos? Podríamos usar... es bien difícil. O sea, esta es la situación en que estamos bien enfrentados y podríamos usar paños húmedos, pero también si es que tenemos paños húmedos de las donaciones. O sea, esto es fundamental y es trascendental que el hecho de que esto ya se vio hace siglos, hace unos siglos, que el lavado de manos era sumamente importante para prevenir las infecciones que eran en ese tiempo mortales y que para ahora son infecciones súper tratables, solamente con el cuidado y con la higiene para la transmisión. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en estos lugares donde no hay el lavado de las manos y el vehículo, no solamente para las infecciones oculares, sino para las infecciones respiratorias, diarreas y todo, es las manos. Entonces, hay que preocuparnos por esto y no solo enviar agua para tomar, sino agua para la higiene en estos pacientes. Doctora, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, no tratamos esta infección a la vista? ¿Podemos llegar a perderla? Claro, si es que hay pequeñas abrasiones, te decía, pueden haber lesiones ulcerosas en la córnea y perderla. O también pueden haber zonas, por ejemplo, que haya caído algo que haya raspado la zona de los párpados y puede producirse una infección por una bacteria que es el estafilococcus aureus que entra por piel y produce una celulitis orbitaria que en el caso de los niños es mucho más mortal porque el ojo se conecta con el cerebro y si la infección llega, entonces puede llegar a producir la muerte o una infección. Si vemos que los ojos se comienzan a poner rojos, ¿de inmediato ir a un centro de salud? De inmediato ir a un centro de salud, sí, y tratar de lavar con agua o con su solución salina, si es lo único que tenemos, y rápidamente ayudar al paciente. Sí, nos queda clarísimo que en estos casos la limpieza es el mejor método de prevención, que a veces es, insisto, bastante complicado porque no hay los recursos necesarios, pero es la mejor medida para prevenir. La prevención, nosotros en oftalmosalud tenemos la capacidad de hacer la atención gratuita para los pacientes de la sede del norte que están afectados y la sede del sur mala, punta hermosa, en forma gratuita para lesiones infecciosas, incluso cuerpos extraños, porque hay pequeños residuos de polvo o piedras que pueden quedarse impregnadas en la superficie y que es necesario tener un microscopio y tener habilidad para retirarlo. ¿Podría ser que no lo sintamos además? Es difícil, es un dolor intenso y entonces hay que retirarlos y comenzar tratamiento antibiótico, eso os quería comentar. Bueno, no, es una muy buena noticia además, así que sin duda las personas que tengan estas molestias tienen que acudir. Informar gratuita. Gracias. Gracias, doctora, por habernos acompañado, ha estado con nosotros la doctora Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Oftalmosalud. Son las 10 de la mañana con 55.